La Biblia Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria me sorprendió con su pregunta y con él él venía a cantar me dije así Flor de barrio hermanito son tantas calzas bellas como aquel viejo árbol que nos habla que vuelva como el cariño que aún guardas después de muerta abuela patria son tantas cosas bellas son las paredes de un barrio de su esperanza morena es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja son los partires que gritan bandera 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 comemorice elecciones de dictaduras o encierros La patria no la recibe, los que suprimen a un pueblo, la patria es un sentimiento, en la mirada de un viejo, flor de eterna primavera, risa de manita nueva. Te contesto, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. La patria no la recibe, los que suprimen a un pueblo, la patria, son tantas cosas bellas. Nacuana, Latinoamérica canta, Nacuana, Nacuana, sangre nativa, Nacuana, Latinoamérica canta, Nacuana, Nacuana. Sangrena viva.